El Genel Club de Chile y Perros en Acción presentan Todos estos ejemplares han ganado sus respectivos grupos en la categoría de cachorros de 6 meses y un día a 9 meses Es un border coli o coli de la frontera Se llama que se devuelva Representando al segundo grupo el ejemplar Bull Mastiff En la exposición anterior teníamos uno de color Bayo Aquí tenemos uno de color Atigrado Representando al tercer grupo el ejemplar Fox Terrier Wirehair ¡Suscríbete! Representando al cuarto grupo el ejemplar Dachio en miniatura de pelo corto Habíamos visto ejemplares de color rojo En la mesa un ejemplar de color negro y fuego Representando al grupo 5 de perros primitivos El aquita americano ¡Suscríbete! 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 En estos momentos tenemos sobre la mesa el ejemplar de raza Biggly Ejemplar del grupo 6 ¡Suscríbete! 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 Representando al séptimo grupo el ejemplar de raza Pointer Gracias. Representando al octavo grupo de perros cobradores, el Golden Retriever. Representando al noveno grupo de perros de compañía, el ejemplar de raza Maltés. Gracias. 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 Y representando al undécimo grupo, el ejemplar de raza Terrier chilena. Gracias. 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 Todos estos ejemplares han ganado en sus respectivos grupos en las categorías del cachorro de seis meses de un día a nueve meses. Gracias. Quinto mejor cachorro de esta exposición, es el ejemplar de raza, Torre del Chileno. Quinto mejor cachorro de exposición. Cuarto mejor cachorro de exposición. Ejemplar de raza, Beagle. El aplauso del público. Tercer mejor cachorro de exposición. Golden Retrover. Segundo mejor cachorro de exposición. African Horn. Mejor cachorro absoluto de exposición. Baxo en miniatura de pelo corto. El aplauso del público y de sus colegas criadores. Felicitaciones. Mejor joven de exposición. Presentó el Kenel Club de Chile y Perros en Acción.